Hay esperanza y ansiedad en Turquía después de que el país votase este domingo por su próximo presidente y por la composición del Parlamento. El líder conservador Recep Tayyip Erdogan y su principal rival Kemal Kilikdaroglu tendrán que enfrentarse nuevamente en una segunda vuelta dentro de dos semanas al no obtener el 50% de los votos. Las encuestas de opinión habían dado a Kilikdaroglu una ligera ventaja sobre Erdogan, que lleva gobernando Turquía como primer ministro y luego como presidente dos décadas. Y los analistas condenan la falta de información fiable y las condiciones injustas que hay para los partidos y candidatos. Los líderes occidentales todavía están conteniendo la respiración por una elección que tiene enormes implicaciones internacionales. A Erdogan no le ha ido muy bien con la Unión Europea en los últimos años. En 2018 el bloque congeló las negociaciones de adhesión de Turquía en respuesta a lo que los líderes llamaron el retroceso en el Estado de Derecho y los derechos fundamentales del país. Kilikdaroglu ha prometido restaurar las relaciones con la OTAN, que bajo Erdogan son mínimas. Turquía no es una parte de la OTAN, que no es una parte de la OTAN. Turquía es alineada con Rusia, con China, con otros países en el norte. Turquía se ha visto muy afectada por la crisis del coste de vida, con unos últimos datos que sitúan su inflación cerca del 44%, aunque está por debajo de su máximo, el 86% al que llegó en noviembre pasado. El gobierno de Erdogan también se enfrentó a una reacción violenta por, según los opositores, su lenta respuesta a los devastadores terremotos de febrero que asolaron 11 provincias del sur.